saludos a todos hoy en cápsulas de historia vengo a enseñarte el sentir de los puertorriqueños de a principios de 1898 cuando estaba empezando la guerra hispanoamericana así que quédate ahí con nosotros para que aprendan un poco más de historia este es samuel rosario y este vídeo es para todo boricua que le gusta el chinchorreo, las ancapurras, las playas y el volar para Orlando Florida sin más preámbulos empecemos y y y y y y y y y 2 y y y y y Y volvemos a los canales de Puerto Rico Provincia TV, bienvenidos a todos, gracias por sintonizarnos. Hoy voy a hablar de un tema que es un tema que hablan mucho los españolistas, que es el tema de cómo se sentían los puertorriqueños de a principios de 1898, cuando estaba empezando la guerra hispanoamericana. Pero antes de hablar de ese tema, quiero hacerle unos anuncios que son para mí importantes, que tengo que anunciarle a todos. Por eso, el primer anuncio que tengo que decirle es que ya yo no soy reunificacionista. Así de sencillo. Desde hace dos años yo me aparté, no de la causa, sino me aparté de ese movimiento que se hace llamar reunificacionista o reunificadores. Bueno, porque vi ciertas cosas negativas de ese grupo, que yo dije que no son compatibles con mi integridad personal y no son compatibles con mi persona, entre otras cosas. Y yo decidí apartarme y empezar pues a prepararme en temas de historia. Durante dos años que yo me aparté, estuve pues conversando y cogiendo tutoriales con historiadores, catedráticos, juristas, doctores en ley. Me inscribí y soy miembro de una fundación de historia en Puerto Rico y lo que he estado es estudiando, leyendo, haciendo investigaciones históricas. Con la intención de enseñarle a ustedes, al pueblo de Puerto Rico, toda esa historia que en las escuelas y en otros sitios en Puerto Rico nunca le han enseñado. Como sabemos todos, la historia de Puerto Rico está tergiversada y lo han tergiversado ciertos elementos de la sociedad puertorriqueña que se identifica con alguna ideología política, alguna filosofía o religión o lo que sea. Y no quieren que tú sepas la verdad, no quieren que el resto del pueblo de Puerto Rico sepan la verdad porque no le conviene. Tenemos que entender que la historia es neutral, no se parcializa ni de un lado ni de otro, ni con nadie, ni con ninguna ideología política, ninguna ideología filosófica o lo que sea. Las historias son hechos que sucedieron durante un tiempo en específico y sucedieron como sucedieron y eso pues hay que aceptarlo así. Pero hay personas, hay grupos, hay sectores que no les conviene que tú sepas la verdad histórica. Y yo me he dado la tarea en esos dos años que estuve apartado del reunificacionismo, le doy gracias a Dios por eso. Porque supe entender que el problema principal, el primero es que el puertorriqueño no conoce su verdadera historia y mientras esté así, que no conozca su verdadera historia, no va a poder dar un paso hacia la descolonización. El puertorriqueño tiene que entender que el ahora es producto de algo que pasó en el pasado y si tú no conoces bien ese pasado, tú no vas a poder dar un paso al frente y un paso hacia el futuro. Y hoy vengo a hablar de eso, pero ese es el primer negocio, yo me he salido de reunificacionismo y yo acabo de refundar junto con otras personas que están de acuerdo conmigo la causa. La causa es una cosa y el grupo de gente que se llama reunificacionista es otra, son dos cosas diferentes. El grupo reunificacionista pues son elementos de la tercera edad que se dedican pues a estar recordando y estar en esa nostalgia histórica de cuando Puerto Rico era español. Pero no le interesa para nada llevar esto a un plano más alto, a un plano donde se pueda llevar en la política que es la única que puede llevar esto a una descolonización tarde o temprano. Ellos los que están pues están reuniéndose y haciendo su movida según la edad que tienen, son personas ya de la tercera edad como dije y no le interesa pues nada serio solamente pues estar compartiendo entre ellos y haciendo videitos por internet. Yo no, yo estoy interesado en llevar esto a un plano más elevado, un plano serio, político que pueda mover las fichas grandemente y hacer cambiar el futuro del pueblo de Puerto Rico. El otro anuncio que le quería hacer es sobre un documental que estoy produciendo, ese documental trata de la historia terrivesada de Puerto Rico, se llama Somos Españoles porque según los datos históricos a nosotros nos forzaron ser parte de los Estados Unidos. Nunca hubo un acuerdo, nunca hubo un acto democrático empezando por el Tratado de París, desde el Tratado de París en adelante todo fue ilegal e ilegítimo y hay evidencia de eso. Y en ese documental va a tratar de dónde salieron los puertorriqueños, el por qué, por qué nosotros pues somos españoles, por qué nosotros tenemos esa tendencia a estar olvidando nuestras raíces y otros temas más que van a salir. Van a salir tres personalidades muy importantes en el ámbito histórico, en el ámbito del conocer de la historia que van a estar entrevistándose. Yo los entrevisté y el documental quedó excelente, todavía se está editando, lo que está hecho es el trailer. Así que, quédense en ahí los anuncios, les voy a enseñar, les voy a enseñar el trailer, pero estos dos anuncios era lo que les quería decir. Este, creo que no hay más, no hay anuncios que dar, creo que vamos, vamos en contexto, os vamos unos anuncios, si me están dando un mensaje que vayamos unos anuncios, donde les voy a enseñar el trailer y otros anuncios, así que, volvemos rápido. Cuando termine mis palabras, la bandera del pueblo de Puerto Rico. La voy a izar al fundarse el Estado Libre en voluntaria asociación de fidedomía y de ajuste. Lo que sucede es que hay una enajenación histórica en Puerto Rico, donde nunca se ha hecho una relación verdaderamente real de la historia contra España, Estados Unidos y Puerto Rico. Un periodista llamado Salvador Brau, y Salvador Brau cambió completamente la historia de Puerto Rico. Yo pienso que el sistema educativo de Puerto Rico está manipulado. Está manipulado de cierta manera, en donde se nos quiere enseñar lo que el sistema quiere, no la verdadera historia de Puerto Rico. Sencillamente es que casi el 80% de la población de este país tenía y tiene sus orígenes en distintas partes de España. Cuando Juan Ponce León pone su asentamiento en Puerto Rico, se toma de mujer a una indígena y nacen esos primeros puertorriqueños mestizos. Ahí podemos decir que ese es ese preciso momento en donde nace el gentilicio de los puertorriqueños. Desde que la isla adquirió el nombre de Puerto Rico, podíamos decir que fue la epigénesis del fenómeno ese de llamarnos puertorriqueños. Así que la descendencia de nosotros es un crisol de razas que tiene que ver con las razas europeas. Pero dentro de los españoles hubo múltiples razas que vinieron aquí. Mi punto de vista es que el puertorriqueño no conoce sus raíces porque no conoce su historia, su verdadera historia, no la que está en los libros. Porque la que está en los libros está manipulada. Y ya en ciertos círculos en España empiezan a reconocernos como los españoles perdidos o los españoles secuestrados de 1898. Y volvemos a los estudios de Puerto Rico de Audiencia TV. Vamos en contexto a hablar a lo que vinimos, que es hablar sobre el sentir español de los puertorriqueños de aquella época de 1898. Yo no voy a hablar por hablar, voy a hablar y voy a utilizar como libro de texto el libro de José Trías Monge que ustedes ven aquí. José Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, el volumen 1. El volumen habla, este volumen habla desde la conquista de Cristóbal Colón hasta la ley Foraker. Hasta la implantación del gobierno civil que hizo Estados Unidos después de la invasión y de la guerra y del tratado de París que hicieron todo eso. Vamos a hablar del sentir del puertorriqueño a principios de 1898 y voy a estar dando lectura. Dando lectura como si estuviera en una universidad. Tengo que poner los espejuelos porque no veo bien. Déjame explicarle, cuando llegó el año 1898 se estaba implementando en Puerto Rico la Carta Autonómica que llegó el 25 de noviembre de 1897. Fue otorgada por la reina regente María Cristina y ya se estaba empezando y los puertorriqueños la aceptaron. Ellos la aceptaron muy bien. Llegó marzo, marzo 27 que fueron las elecciones. Esas elecciones el pueblo de Puerto Rico enteramente votó por el Partido Autonomista puertorriqueño liderado por Luis Muñoz Rivera. Pero quiero dejarle leer aquí, dejarle mi lectura para que entiendan un poco mejor qué es lo que Triasmo se quiso darnos a entender lo que estaba pasando. He estado leyendo en el capítulo 10 la reacción local. La reacción local dice aquí después de la guerra. Pero en esta parte, en este capítulo, en estos párrafos, habla de la reacción antes de declarar la guerra hispanoamericana. Tenemos que recordar que la guerra hispanoamericana la declaró primero España. La declaró España porque la reina regente estaba tratando de contactar a la presidente McKinley en ese mes de abril para hacer una amnistía y McKinley la ignoró. Así sencillo la ignoró porque McKinley ya estaba haciendo los trámites en el congreso de pedir que se autorizara y que se dieran la orden de guerra. O sea, declararan la guerra contra España. Y mientras estaban haciendo ese traqueteo, como dicen en Puerto Rico, la reina parece que se lo huelió y dijo, espérate, voy a declarar yo primero y declaró la guerra el 24 de abril a Estados Unidos. 24 horas más tarde, Estados Unidos se la declara. Tenemos que entender que una guerra así no se declara en 24 horas. Ya ellos venían cocinando esto en el congreso. Y cuando llegó el 24, ya ellos tenían todo cocinado, cosa que al otro día, en cuestión de 24, pum, se la declararon para otra España. O sea, esto no fue que Estados Unidos no tenía nada que hacer y vino a España, le declaró la guerra y ellos se lo declararon para atrás. Pues, está bien, tú quieres pelear, vamos a pelear. No, eso no fue así. Si España no lo hubiese declarado en la guerra, Estados Unidos se le iba a declarar como quiera. Porque ya estaban cuajados. Eso es lo que explica aquí José Tríaz Mujer. Vamos a leerle este primer párrafo por encima. Y después llegamos en contexto del sentido del puertorriqueño. Dice, volvamos atrás para examinar ahora en mayor detalle la reacción puertorriqueña a estos hechos y la escena política local. Durante el curso de la guerra, antes de la invasión, la población se mantenía fiel a España. El parte de la declaración española de la guerra se recibe el 24 de abril. E inmediatamente emite una declaración al pueblo del Consejo Insular, integrado por Luis Mujo Rivera, Francisco Mariano Quiñones, Manuel F. Rossi, Manuel Fernández Jugos, Juan Hernández López y José Severo Quiñones. Y dice así, si defendimos activamente a la metrópoli en los tiempos oscuros del sistema colonial, la defenderemos bravamente en los tiempos felices del sistema autonómico. No renunciaremos jamás a la bandera que protegió nuestras cunas y protegerá nuestros sepulcros. Descanse la isla entera en la razón que es toda de España. Y dispóngase a secundar con eficacia la acción directora del gobierno y a sostener con de nuevo el nombre a Augusto y la soberanía indiscutible de la patria. Eso es lo que dijo Luis Mujo Rivera y todos estos hombres que le acabo de mencionar, esos fueron hombres ilustres. Dice la próxima línea, la prensa que pocos meses más tarde demostraría por lo general igual entusiasmo por la causa contraria, arenga a la población. Arenga, esa palabra yo no la escucho. Arenga a la población. Dice, nietos del CIT, la hora es llegada. La insoportable intrusión, un extranjero en los asuntos nuestros de España reclama la práctica del patriotismo en que rebosan nuestros corazones. Al grito de Viva Puerto Rico Español, lancémonos a la guerra con denuedo, la providencia española, Santiago nos acompaña. Los hijos de Pelayo nunca fueron vencidos. Primeramente, ¿quién es ese Santiago que se están refiriendo? Será Santiago de Compostela, yo no sé. Los hijos de Pelayo, Pelayo o Pelayo. Nunca había escuchado eso. Si alguien sabe lo que es, por favor, póngalo en los comentarios abajo. Eso yo nunca lo he leído. La cosa es que había un centil español debido a que un mes después, un mes no, menos de un mes, se habían celebrado las elecciones en Puerto Rico y todo Puerto Rico ganó. Ganó eligiendo el partido autonomista puertorriqueño y diciendo a España, queremos quedarnos con España. Ese fue el sentido de nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Viene Estados Unidos y declara la guerra, la guerra hispanoamericana. Y había un centil que viene españolista entre nuestros familiares, nuestro abuelo puertorriqueño. Dice el otro párrafo, lo siguiente. Las noticias de la guerra eran escasas, no muy confiables y llegaban con retraso. Déjeme explicarle esto, esa línea que dice, eran escasas y no muy confiables. Esas noticias no necesariamente tienen que ver con los dos párrafos que le leí. Porque esto que le leí del escrito, de lo que pronunció Luis Muñoz Rivera, no fueron noticias. Eso fue un escrito que Luis Muñoz Rivera se lo hizo pasar al pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, eso fue real y eso está escrito y eso está en documento. Eso no es invento. Pero algunos elementos estadistas quieren, como no saben a veces, entender la lectura. Sacan de contexto para formar un pretexto. Y ya tú sabes, tergiversal más de lo que está tergiversada la historia. Seguimos leyendo. Las noticias de la guerra eran escasas, no muy confiables y llegaban con retraso. Déjeme hacer esta adición que en aquella época no existían los adelantos tecnológicos que hoy en día existen. Hoy en día tú te metes a Facebook, dices algo, dices cualquier cosa y ya en segundo en Rusia lo están viendo. En China lo están viendo, en otros partidos no lo están viendo. En aquella época no existía ni la electricidad, no existía nada de eso. Era bien difícil que llegara rápido la noticia y de una manera confiable. El 5 de mayo, por ejemplo, se informaba sobre la batalla de Manila que la Armada Española luchó con verdadero heroísmo en Cavite. En Cavite o Cavite, contra la americana que a pesar de ser superior en el número, tuvo que retirarse con gran avería o con grandes averías. Después del bombardeo de San Juan por Samson el 12 de mayo y del desembarco en Cuba, crece la convicción de que pronto se atacaría a Puerto Rico. La prensa continuó atacando severamente a los Estados Unidos. O sea, se estaba cocinando ya al principio de 1898 una guerra y la gente sentía eso. Y dice por último, toda su política ha sido de absorción. Y dejamos esto por hoy para dejarles saber que nuestros abuelos en esa época estaban orgullosos de ser españoles. Ese era el sentir español. Que habían dos o tres independentistas, sí, que habían dos o tres que querían. Como José César Barbosa. Déjenme explicarse. José César Barbosa fue estadista, pero antes de estadista, él fue autonomista. Y él estaba en el partido autónomo con Luis Muñoz Rivera. Ustedes no lo sabían, pues, sepanlo desde ahora. José César Barbosa fue autonomista, pero cuando hubo el cambio de dominio y vieron que ya no se podía apostar, pues, por una autonomía con España, porque ya España no era parte con Puerto Rico, pues, entonces decidió ser parte o luchar para que Puerto Rico fuera anexada a los Estados Unidos. Y Luis Muñoz Rivera también, lamentablemente, se unió con los norteamericanos, porque no le quedó otra. Y eso fue lo que pasó. Así que seguiremos en otra, en cápsula de historia que hacen ahí, ya saben, pendiente para el próximo video, el próximo domingo. Y estaremos hablando de más historias, así breve, para que ustedes aprendan. Nos vemos, Dios los bendiga y suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!